Bueno, bienvenidos compañeros, tenemos una pequeña práctica de SIC, estamos por resolver una consulta, para eso tenemos aquí la pregunta que vamos a hacer, un ejercicio que obviamente yo ya lo tengo resuelto, pero vamos a resolver esta pregunta, ok, se trata de identificar las ciudades con más de 220.000 habitantes y para eso necesitamos agregar los layers a nuestro barmap, vamos a proceder, primero vamos a dar clic derecho en layers, añadir data, ok, bueno yo ya estoy un poquito adelantado, pero ustedes seguramente necesitarán comenzar de nuevo, si ustedes tienen la carpeta student que contiene estos datos, para agregarla tienen que darle clic aquí, y tienen que ir a buscar la carpeta en el disco local C, que tiene previamente que estar colocada, y ya la tengo, obviamente sin esta carpeta, esta consulta no podría ser posible, ok, le doy clic y le doy aceptar, ok, luego me vengo aquí, esto es lo que tendría que mostrarme, y acá encuentro la carpeta student, aquí según lo que me indica, esto tengo que entrar a student, iGIS1, aquí está iGIS1, luego a nacionalmb, tengo que buscar state, aquí, añado, y tengo el mapa de los Estados Unidos, luego lo mismo, con el siguiente layer, en este caso dice student qstar, entonces tengo que salir de aquí, y tengo que añadir, eh, ventas, o sea sales, busco aquí, acá está, le doy añadir, lo mismo para, un city, vamos lo mismo, el orden es importante, por si acaso, no lo están, no lo hagan en cualquier orden, añado, un city, y luego, ups high, entonces vamos de nuevo, ups high, aquí listo, ya tengo, y ya están todas, 4 layers, 4 layers, muy bien, bueno, con esto ahora vamos a identificar las ciudades que tienen, más de 120 mil habitantes, para esto necesitamos nosotros, revisar, este, las, las tablas, entonces tenemos un clic derecho, vamos a abrir las tablas, para ver las tablas, para ver los datos que contiene, y aquí, entre estos datos, los datos de la población, este, es esta, ¿no?, la columna que tienen los datos de la población, sí, ahora, también se podría obtener ese mismo dato, si yo sumo total de hombres y mujeres, no?, y podría crear una nueva, una nueva, una nueva columna con esos datos, que son calculados de la zona, pero ya lo tenemos aquí, no hay ningún problema, vamos a usarlos, y para eso, vamos a hacer una selección por atributo, y aquí vamos a entrar a las consultas, ya sé que todo está marcado, y acá vamos a escoger, pop 990, tiene que ser, más de 120 mil, entonces, hacemos un clic aquí, y pongo 120 mil, ok, puedo verificar, dice que todo está correcto, ok, ahí tengo las ciudades, con más de 120 mil, vemos aquí abajo, que se han seleccionado 152 registros, y voy a crear, con esto, una nueva, un nuevo layer, con la selección, de los 152 registros, ok, tengo aquí arriba, le doy un clic, y le cambio el nombre, le pongo, vamos a poner la selección, un poquito, lo hago, le doy un clic, y ahora, fíjense que tengo, la selección de 120 mil habitantes, en este caso, Se esta marcando con el color, ya no necesito esto, ok, esos son los 152 registros de ciudades que tienen más de 120 mil habitantes, ok, bien, bueno, ahora sí, seguimos, ahora tenemos que encontrar a mil kilómetros desde su centro de distribución regional situada en la ciudad de Atlanta, o sea, de Atlanta solo tiene que ver un radio de mil kilómetros a las demás ciudades que ya tenemos seleccionadas en esta capa. Bueno, entonces primero ubiquemos Atlanta, para eso, bueno, hacemos un clic derecho, open table, aquí tenemos la tabla, y, este, queremos buscar Atlanta, bueno, entonces aquí hacemos un clic derecho, vamos a llamar ascendentemente, y busco Atlanta que esta aquí, y le doy un clic, y yo la tengo seleccionada, ok, con esto yo puedo crear una nueva selección, creo una capa a partir de esta selección de Atlanta, ok, aquí esta, le doy un clic para poner, seleccionado, bueno, ahora ya te creemos Atlanta, lo que tenemos que hacer es seleccionar mil kilómetros de radio a partir de Atlanta, entonces, nos vamos a selección, por location, ok, y acá seleccionamos las ciudades que tienen más de 12 mil habitantes, y que va a ser nuestra, nuestro layer destino, y acá, como origen, le vamos a dar a Atlanta, o sea, a partir de Atlanta, seleccione las ciudades que tienen más de 120 mil habitantes, y le vamos a decir, que a partir de Atlanta, seleccione un radio con una distancia de de Slayer, de Slayer, origen, de clase de Atlanta, de, mira aquí se activo, de miles, si me equivoco, es mil kilómetros, si, a ver, mil kilómetros, perfecto, está listo, y le damos ok, como vemos aquí ha hecho una selección, ya no son 152, sino son solo 53, los seleccionados, son todas las ciudades que están a un radio de mil kilómetros a partir de mil kilómetros a partir de Atlanta, ok, entonces ahora, recordemos que estamos trabajando en cities mayores a 120 mil habitantes, estamos utilizando esta tabla, esta no tratando el resultado, entonces vamos a sacar una selección, vamos a crear un layer a partir de esta selección, ok, ya está, lo tengo un buen dado ahí, le di dos click, un solo click, y le cambiamos el nombre, ok, bueno, ahora, este, vamos a ver que más hay que hacer, ahora dice, también se debe situar el nuevo centro de exhibición en un estado donde las ventas no hayan marchado demasiado bien el año anterior, sí, intervalo menor, o sea, segundo intervalo menor, aquí me puso las más, los datos de las ventas del año pasado, de los estados iguales en el fichero sales de FF, entonces me vengo aquí, a sales de FF, voy a abrir la tabla, y aquí me doy cuenta, aquí tiene cuatro columnas, en una tengo el total de ventas, aquí está, y en la otra tengo el estado, ok, entonces de esta columna yo tendría que sacar el intervalo menor, y lo que me interesa es no solo saber el intervalo menor, sino a qué estados pertenecen esos intervalos menores, y aquí yo no tengo nada que me hable acerca del estado, solo la abreviatura, entonces, vamos a hacer un join, nos vamos a state, join, un relay, y le digo join, aquí elijo el campo por el que voy a hacer join, en este caso, state abbr, que quiere decir, la abreviatura del estado, yo necesito eso, porque aquí en la tabla esta tengo lo mismo, tengo la abreviatura, y automáticamente, mira, aquí ya me detecta por quien va a ser el join, ok, voy a darle cancelar, para que crean que no es mi cuento mío, que state abbr, que tiene las abreviaturas, aquí está, están las abreviaturas, que se van a juntar, o van a hacer join con esta de aquí, entonces comenzamos, vengo aquí, me doy el join, vengo acá a buscar, que se van a unir, state abbr, y aquí en C ya me sale que la tabla de estilo, y el campo, ahora, estos datos, de la tabla, este, sales, o sales, o venta, se van a añadir, a la tabla, state, estado, se van a unir, entonces yo le doy ok, ya está, en la tabla, no pasó nada, pero si me voy a la tabla de estado, ahora, ahora si, al final, tengo, añadida, las columnas, de la tabla, sales, aquí está, ok, entonces ahora, en esta, ya puedo, yo hacer, mi intervalo menor, bueno, entonces ahora, vamos a crear, vamos a crear, los intervalos, ya, vengo aquí, vengo a propiedades, me vengo aquí a, simbolo, y, contitis, ok, entonces aquí tengo que colocar, que valor, el que voy a, graduar, en este caso, tiene que ser, total, y automáticamente, me, eh, reparte, los valores, de la columna total, en cinco clases, ok, no hay que modificarlas, está bien como están, se podría cambiar los colores, si ustedes quieren, pero, eso está bien, entonces, vamos a dividir los, estados, las, este, en estos colores, de acuerdo a esto, y aquí nos damos cuenta, que el menor intervalo es este, ¿no?, porque está marcado con verde, vale, así está, ahora, que ya tenemos, cinco grupos, vamos a seleccionar, solamente, este grupo, de las menores ventas, y para eso, aquí en estados, vamos a hacer una selección, por atributo, vamos a borrar esto, que es el, el resultado anterior, y vamos a poner, total, eh, menor, a, 12, 47, 65, coma 72, bueno, menor o igual, ok, agarro este, porque ya menor que esto, van a estar, obviamente, incluido, esta cota inferior, acá, le doy ok, y ya tengo, una selección, vamos a hacer clic derecho, selección, un momento, ok, selección, y aquí estoy haciendo una consulta, incorrectamente, en un city, y tengo que hacer la consulta, en state, ahora si, me vengo, a total, y, menor o igual, a, 124,765, .72, y le doy ok, con esto, tengo seleccionado, los estados, de la cota inferior, que son todos estos, con verde, oscuro, ok, entonces, ahora si, me vengo a selección, y voy a crear, un nuevo, un nuevo layer, una capa, ok, aquí se le ha asignado, otro color, voy a poner aquí, estados, con, este, intervalo menor, estado, intervalo menor, listo, y le puedo cambiar el color, para que no se vea, así, el color para resalte, que sea diferente, donde más, y a poner el blanco, ok, ahí chufla, quiero volverlo otra vez, con un color encima del otro, con lo que no haya, que no hay un nuevo, así que no va a confundirse, con nosotros, a ver, a ver, a ver, a ver, esto, ok, ahí está, ok, aquí tenemos selección, y ahí tenemos los estados, bueno, ahora lo único que queda, es, interceptar, los dos resultados obtenidos, estos de acá, que tienen el intervalo menor, y estas ciudades, que cumplen con los criterios, de los 120 mil habitantes, y que están, a mil kilómetros de Atlanta, entonces, estos dos, layer, tienen que ser interceptados, entonces, para eso, me voy a seleccionar, seleccionar, por location, por nuevo lugar, y acá, desmarco, pero que no me sirve, y elijo, las ciudades, que tienen más de, 120 mil habitantes, hasta a mil kilómetros de Atlanta, y con eso, busco aquí, para hacer la intersección, y acá elijo, la opción primera, que es, intercept, y doy ok, muy bien, ahora, tenemos una pequeña selección, aquí se ve la selección, y, solo nos queda, este, la tabla, entonces, nos damos cuenta, que hay ocho, registros, que cumplen esta condición, aquí los tenemos, y esta sería la red, tranquilamente, podemos crear, un nuevo layer, con esta selección, y vamos a, escribir aquí, tanta, intervalo menor, quitamos la selección de todo, vamos a seleccionar, solo la respuesta, ahí está, las ciudades, queremos ver los, datos en la tabla, pues abriremos la tabla, y ahí las tenemos, eso sería todo, compañeros, gracias,